que no se me va a olvidar y el man ya no es líder y vuelve ok ustedes han tenido ross han tenido unas peleas porque usted siente que él lo irrespetó de alguna manera o en un show él no lo no lo invitó no dijo hey este es de mi parcero ryan y usted como chismosito nada más chismoso mi hermano no pero no rey con es obviamente yo cuando compartí cuando hice un tema con rey con obviamente rey con el rey con le tengo mucho respeto a su proceso y a su carrera como artista porque rey con también representó la bandera y la representa hizo muchos éxitos para colombia y para el mundo entero hizo pero pero cuando tuve la oportunidad de hacer música con él si no fue como tan cómodo la verdad porque nosotros yo yo doble si hay muchos artistas más que somos la nueva generación de colombia estamos trabajando muy duro para representar para que nos vaya bien para no sólo para nosotros sino para colombia como tales en el urbano y rey con no creo que no me dio ese respeto como artista de la nueva generación entonces cuando hicimos yo hice una canción con rey con y con kevin y el segundo rey con hasta lo que cantaba hasta lo que cantaba parte de lo que él cantaba yo lo compuse entonces ya después en ese tiempo pues yo necesitaba mi apogeo eso fue como hace un año creo yo necesitaba mi apogeo de salir al aire me entiende salir a los shows y eso y la canción se pegó mucho en medellín la canción se llama medellín inclusive y se pegó y él la cantaba mucho shows y nunca me invitaba entonces la llegó a cantar hasta delante de mí entiende y yo en el camerino así esperando así listo para salir que dijera por lo menos a esta canción es con rayan castro por lo menos nunca lo dijo entonces a mí me pareció que como que fue como falta de respeto de parte del pero igual no tengo ningún problema con él si no sé más adelante se nota que es algo muy relajado